Largaron el premio World Glory Sale rápidamente hacia la delantera Número 3, la Grand Play, saca ventaja Son el 6, Donagla, abierta a carrera Número 8, Elamay Recorrido de los primeros metros de carrera Hay lucha en la vanguardia, pasa a comandar la prueba El número 6, Donagla Saca el pescuezo, ventaja, son el 8 Elamay a dos cuerpos, quedó por los palos El número 3, la Grand Play, gana terreno Número 5, Bella de Alma Más abierta a carrera número 7, Flatsea Pasan por la señal de marcatoria de los mil metros Continúan luchando Abierta el 8, Elamay, saca el pescuezo Ventaja, son el 6, Donagla, se arrima el número 5 Bella de Alma Más abierta a carrera del 7, Flitzy Por dentro corre el número 2, la Valkyria Más abierta al 3, la Grand Play Las participantes de la décima, huecan el codo Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos cintas Gana el tirón por dentro del 6, Donagla Saca ventaja, son el 8, Elamay Abierta a carrera número 5, Bella de Alma Por dentro se manda el número 3, la Grand Play En línea con el 2, la Valkyria abierta Número 7, Flitzy Y desde el fondo el 4, Genausi Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Varias competidoras en lucha Seidon Agla mantiene ventaja Son el 5, Bella de Alma Por dentro y siente el número 2, la Valkyria Abierta al largo trapezado Lo viene haciendo el 4, Genausi Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 6, Arregorda el látigo Mantiene ventaja, son el 2, el largo trapezado Lo viene haciendo el 4, pocos metros Para el disco, por dentro el 6, Donagla Abierta la viene emparejando Pasa a comandar el 4, Genausi Y cruzaron el disco Pasa a comandar el 4, Genausi Pasa a comandar el 4, Genausi Pasa a comandar el 4, Genausi